Hola amigos de Shana, el día de hoy traigo para ustedes el unboxing y primeras impresiones del Huawei Y7A. Un smartphone de gama media que cuesta $5,499 pesos y podemos adquirirlo en nuestra tienda Huawei favorita. Vamos a proceder a hacer el unboxing de nuestro Huawei Y7A. En el empaque lo primero que vemos es una fotografía de nuestro celular y la indicación de que contiene Huawei SuperCharge. Y lo primero que vamos a ver es nuestro smartphone. Algo que llamó mi atención es el diseño de la parte frontal, ya que no es muy característico de Huawei, pero le da un estilo bonito e interesante a nuestro terminal y es el tener una cámara frontal en la parte central y es el único agujerito que vamos a tener, además de que aprovecha la pantalla completa. Tratarse de un nuevo dispositivo Huawei no cuenta con servicios de Google. Incluye un procesador Kirin 710A, Android 10 y EMUI 10.1.1, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Algo que llama mi atención es que aunque trae este cartoncito no vamos a tener un case protector de regalo como en algunos otros modelos de Huawei. Y al fondo de nuestro empaque encontraremos nuestro cable USB tipo C y nuestro cargador. Mi equipo viene en color verde, pero lo podremos encontrar en color negro y dorado. En nuestro lateral izquierdo vamos a encontrar nuestra bandeja con Dual SIM y un espacio para nuestra tarjeta microSD. En nuestro lateral derecho encontraremos nuestro botón de encendido apagado y lector de huellas digitales y nuestro control de volumen. En la parte inferior encontraremos nuestro altavoz USB tipo C y un jack de 3.5 milímetros. Su cámara cuádruple está integrada por un lente principal de 48 megapíxeles, secundario gran angular de 8 megapíxeles, un lente para retratos de 2 megapíxeles y un lente para fotos macro de 2 megapíxeles. La cámara de selfies de nuestro smartphone es de 8 megapíxeles. Este fue mi unboxing del Huawei Y7A. No te olvides de regalarnos puñitos arriba, comentar qué es lo que te gustaría saber de este smartphone y suscribirte ya que próximamente estaremos lanzando una review más completa basada en nuestra experiencia de uso con nuestro Huawei Y7A. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides también seguirme en todas mis redes sociales que te dejo en la descripción y nos vemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!